Móngulos 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 Hoy me va tu hijo a ju, y que quiere hijo a estero Enero que va a puestero, a la mija huele a ju Hoy me va tu hijo a ju, su pena y cae tu muerte Y su pe cualquier momento, amo buena espesa No me va tu hijo a ju, su pena y cae tu muerte Pero cuando se un yñinte de esa cae, hoy corta, se nauele co Pero con el co y que dice de que, porque hoy co hace morir a puja Andere ya po y ju, pe yñe, de de lluvia y que se morirá No me va tu hijo a ju, pe yñe, de de lluvia y que se morirá No me va tu hijo a ju, pe yñe, de de lluvia y que se morirá No me va tu hijo a ju, pe yñe, de de lluvia y que se morirá Pero cu un vecino y que se morirá No me va tu hijo a ju, pe yñe, de de lluvia y que se morirá No me va tu hijo a ju, pe yñe, de de lluvia y que se morirá Acalma y mi, porque hay cua, se naja y ca de postura guá Y con la y te ver en bo y eruvia, de si go, hay ju, a may va y bailá Pero cu cariño ya ha salado, pues mi na y ca tu moja, ya nie mué salá No me va tu hijo a ju, pe yñe, de lluvia y que se morirá No si no wantando en queer O no may realidad ni cua, se rígó a ju, pe yñe, deоля y que se morirá No hay yo, pe yñe, de luce, que se morirá No hay yo, en solía, enсолía, ya se morirá No hay yo, en solía, miraba quitarle o no hay Cuando hay yo, pe yñe, el sol y luce legrame No hay yo, pe yñe, de lluvia y que se morirá Música Ese es un flindere que noche y día Y por fin se pasa vida, se lleva a Ariguaní Que bomba e hipoja esta, hoy menengo el destino Hoy menengo el divino, se le pensa o marcar Se morirá, sufrirá, por aquí y va y espera Ese es un flindere, se lleva a Ariguaní 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 Y Ariguaní Que moriré en uño cuare, ser el salsero mare, gojana no despedir Música Imposible otro en mí, añate te incoheré, ser el salsero mare, gojana no despedir Música 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 Ay coña remediata, si mene pensan o aranta, que tal a gente ignorante, o fama yo ya voy a Música 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 Señora, voy que pa, oye pone ñaña y té Me mueve y va, oye pone ñaña y té Me mueve y va, oye pone ñaña y té Me mueve y va, oye pone ñaña y té Me mueve y va, oye pone ñaña y té Me mueve y va, oye pone ñaña y té Me mueve y va, oye pone ñaña y té Uraim, uraim Uraim, uraim Uraim, uraim Ya toparo otro y te veo moñete Ni han de perder acerco jamás el perecí De cada suba aquí ríjinte, agua sumir o llépe Música Añete ko pe ele, la sengo no lo dikuti Máwe iri ningo nati, amun be um mi hawa He taite hawe amus'a, na umay ne juan ay Haangan de meyanya, wire ye te anga seleja Música 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 Música